Jesús nació varios años antes de lo que se cree, así lo asegura el Papa Benedicto XVI en su libro dedicado a la infancia de Jesús. La obra, traducida a nueve idiomas, será distribuida en 50 países. El pontífice afirma que en el calendario cristiano hay un error de cálculo de varios años que cometió un monje en el siglo VI. Además, el Papa sostiene que en el pesebre no había ni mula ni buey, pero confirma la existencia de la estrella de Belén. El buey y la mula no estuvieron presentes en el nacimiento de Jesús. El Papa dice esto porque en realidad en el libro de Lucas, en el capítulo segundo, y es muy bueno que lo leamos para que la gente entienda bien estas cosas, dice textualmente Lucas, en el capítulo segundo, del nacimiento de Jesús. Miren en el verso 5, 2-5, dice Lucas, Para inscribirse con María, su esposa que estaba encinta, es decir, embarazada, mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto, y dio a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, o sea, en una pesebrera, porque no había sitio para ellos en la posada. Unos textos de la Biblia dicen en una cueva, otros dicen en un pesebre. Bueno, es más fácil creer que en una pesebrera o en un pesebre. Allí María tuvo a Jesús. Ahí no dice que el buey y la mula. Lo que pasa es que se supone, claramente, que en una pesebre hay animales. Pero eso se llaman rudimentos, eso no quita ni pone. Porque la verdaderamente, el pesebre, ¿cuál es el pesebre? El pesebre es José, María y el niño que nació. Y una pesebrera, eso es el pesebre. Pero si uno lee el libro de profeta Isaías, y ahí es donde está lo tremendo que voy a leer. El profeta Isaías, en el capítulo primero, versículo tercero, para que lo lean en la Biblia. Oigan lo que dicen. Esto es grandioso. Es más, yo, sinceramente, pediría que en los pesebres, al lado del pesebre, en letras bien hermosas y entendibles, proclamaran o escribieran ahí las palabras del profeta Isaías, en el capítulo primero, versículo tercero, que dice El buey reconoce a su dueño y el burro, el asno o la mula, el establo o la pesebrera de su amo. No, póngale cuidado. Y enseguida dice, pero Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende. Y en el libro de Habacuc dice claramente, tu grandeza, tu gloria será proclamada en medio de dos animales. Por Dios, está hablando un profeta como Habacuc, diciendo que la grandeza del Señor, la gloria del Señor se manifestaría en medio de dos animales. El Papa le da más prevalencia a la figura excelsa. Miren, el pesebre puede seguir siendo pesebre sin el buey y sin la mula, pero nunca sin la presencia de Jesús, no hay pesebre. Usted puede tener a Jesús, perdón, a José, a María, al buey, la mula de los pastores y no tener a Jesús, no hay pesebre. No es pesebre de navideño. Es que la palabra navideño viene de natividad, natividad viene de nacimiento. Entonces, si no nació Jesús, si Jesús no está en el pesebre, no hay pesebre. El Papa lo que quiere entender con esto es que la figura principal del pesebre es Jesús, niño Jesús. Porque va a poder decir, o niño Dios. Entonces, dije, ay, dije que Dios tuvo infancia. Dicen los que son muy fundamentalistas en la interpretación de la Biblia. Pero los verdaderos exégetas de la Biblia, de acuerdo al magisterio de la iglesia, para darle cabida a lo que dice el apóstol Pedro. Dice, cualquiera no puede entender la Biblia. Ni los indoctrinos ni los inconstantes, dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Entonces, esa es la esencia del pesebre.